Comentar para que comprendan por qué ha caído tan mal, amables televidentes, el anuncio realizado ayer por el señor presidente Luis Abinader, acompañado de la señora vicepresidente de la República, doña Raquel Peña, que es de hecho la coordinadora del Gabinete de Salud de nuestro país, ofreciendo, entregando dos mil millones de pesos de el que era el BNB, que es el Bandex, este ahora un banco para el fomento de las exportaciones, pero sigue siendo un banco del gobierno, del Estado Dominicano, un banco del Estado, es el concepto correcto, entregando al sector de las clínicas privadas a una tasa preferencial, créditos que rondan al 6% la tasa anual de interés, pero sobre todo extensibles hasta 20 años al sector de Andeclip, la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, que tienen todo su derecho, tienen solidez para tomar el préstamo que tengan que tomar, pero les explico por qué ha caído tan mal, República Dominicana está vuelta un tollo, definitivamente el Gabinete de Salud en República Dominicana se ha vuelto un etcétera, y ahora a medida que se va conociendo todas las diabluras que se cometieron, los errores que se cometieron a la hora de importar vacunas, ahora nosotros entendemos que la Cámara de Diputados, entendemos que el Senado de la República, entendemos que la PEPCA, que Doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, a quien menciono por mencionarla porque no va a hacer nada, deberían interpelar entonces a los responsables de los contratos, tanto con AstraZeneca como Pfizer, que se atrevieron a firmar contratos lesivos a los intereses de República Dominicana, pero sobre todo que se pregunte si fue el Estado Dominicano de manera directa que definitivamente importó, importó o intentó importar porque no se han entregado una cantidad sustancial e importante de vacunas, cuando prácticamente ya culminó en República Dominicana la campaña de vacunación para proteger de coronavirus o de COVID-19. ¿Acaso hay una o más de una empresa privada vinculada, sea vinculada a gente del gobierno o no lo sea, que esté involucrada en esa importación y que se haya beneficiado con un dinero indebido? Entonces, tenemos los mecanismos legales, tenemos las instituciones legales para interpelar a los responsables de la firma de contratos absoluta y claramente lesivos. Eso lo dijimos en su momento, se publicaron los contratos y se dijo, pero señores, están firmando que aquel al cual se le está pagando en este caso las firmas internacionales farmacéuticas, tanto AstraZeneca al igual que la Pfizer, las estaban liberando de responsabilidades de fecha de entrega. Ahora es muy bonito decir que el presidente que va a llevar a arbitraje internacional no se asesoró y le dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no señor presidente, no se puede llevar a arbitraje internacional. Pero se oía bonito y el presidente Binader quiso caerle bien al pueblo haciendo creer que defendía los intereses del pueblo. Se le dijo en su momento, si usted firma que aquella farmacéutica a la cual se le está comprando está liberada de responsabilidad, ya usted lo liberó, eso no hay que llevarlo a ninguna corte. Si usted firma, entrégueme cuando se le pegue la gana, aquel va a entregar cuando se le pegue la gana, porque usted lo está admitiendo, usted lo está definitivamente refrendando con una firma oficial. Pues fíjense que todo esto cae mal, oíjase bien por qué una cosa se une con la otra. ¿Qué tiene que ver la vacunación? ¿Qué tiene que ver la lesividad o posible lesividad de contratos con farmacéuticas internacionales en medio de la pandemia? ¿Qué tiene esto que ver con la concesión de préstamos por un valor grosero, gigante, escandaloso, de dos mil millones de pesos a tasas preferenciales y a larguísimo plazo para clínicas privadas, para sus expansiones en nuestro país? ¿Y por qué ha caído tan mal? Ahí voy a aterrizar en aquello que quiero compartir con todos ustedes y sobre lo cual deseo, quiero ofrecer la oportunidad para que se expresen. Hoy es nada menos que el Día Mundial de la Salud. Eso es lo que hace que caiga tan mal esta grosería anunciada por el Presidente de la República, Don Luis Abinader, en compañía de la señora Vicepresidente Raquel Peña, que es la Coordinadora del Gabinete de Salud. Fíjense, señores, cada 7 de abril en el planeta Tierra, a partir de 1948, ya que fue una iniciativa de la que se llamó Asamblea Mundial de la Salud, se estableció esta fecha como Día Mundial de la Salud porque también coincide con la conmemoración del Día de la Fundación de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, World Health Organization. Entonces, óigalo bien, hoy es 7 de abril, óigase qué balde de agua fría, qué cubo de estiércol le lanza el Presidente Luis Abinader a los dominicanos, vaya a una botica popular, pida medicamentos en una botica popular, mire, queda eso, mandaron un chin de lo otro, pero incluso ni siquiera vitamina C, ácido ascórbico, cuando había el problema de la gripe esta, ¿cómo se llama? La influenza. Señor, si se sabe que a partir de noviembre comienza la influenza, en octubre tenemos que tener las boticas populares llenas de esto, llenas de los antigripales, de acetaminofén, de todo lo que se utilice, pero no, ahí está el director de PROMESE, Adolfo Pérez creo que se llama, en campaña, preocupado porque él quiere la presidencia del PRM, de Partido Revolucionario Moderno, en Santo Domingo. Mientras tanto, las boticas, vueltas un etcétera, los hospitales, las maternidades oficiales llenas de indocumentados haitianos, y los dominicanos siendo obligados a ir al sector, al abusivo sector privado, de clínicas privadas, al abusivo sector de las administradoras de riesgos de salud, ARS, para que los dominicanos vayamos dejando, oígase bien, vayamos cada vez desencantándonos más de los hospitales privados, perdón, de los hospitales públicos, del estado, del sistema de salud, y vayamos al sector privado. Entonces, oígase bien, dos mil millones, dos mil millones de pesos, que no tenemos nada en contra del sector salud, yo cuando voy, voy a una clínica privada, gracias a Dios que puedo, y el día que tengo que ir a un hospital, ahí si yo tengo un accidente, ahí donde sea, ahí lo más cerca es un hospital, ¿me van a dejar morir para llevarme a una clínica privada? No, las cosas son como son, y no se puede menospreciar nada, ni a nadie, ni la capacidad de ningún médico. Pero, creo que nos entendemos, y no tengo ni siquiera que dar detalles de por qué. Entonces, señores, ¿cómo es posible? Vamos a ver la imagen del señor presidente, ahí está acompañado de la cabeza de Andy Clip, está a su lado la señora vicepresidente, que es la coordinadora o directora del gabinete de salud. Ahí en esa imagen no aparece, pero a la derecha, que vendría siendo la izquierda del presidente, también estaba el ministro de salud, el doctor Daniel Rivera. Dos mil millones para Andy Clip, asociación de clínicas privadas. De manera vergonzosa, el presidente Abinader destinó ayer, dijo él que lo estaba destinando, pero es el banco, pero quiso figurear, y le ha caído encima entonces el balde de agua fría. Para decir, fui yo, destinó ayer esa grosera suma para financiar proyectos a clínicas privadas. ¿Dónde reside la problemática? No estamos hablando de un banco privado. Si Andy Clip quiere ser financiada, que vaya a la banca privada, un banco privado, que hay solvencia suficiente y garantía suficiente con las mismas infraestructuras de las instituciones de salud. Pero no, oígalo bien, coincidiendo hoy con el Día Mundial de la Salud, en una época pospandemia, con un sector de salud que fue el más beneficiado. Ah, que las clínicas privadas fueron las que asistieron y salvaron al país de la pandemia. Por supuesto, por eso no fue de gratis. ¿Sabe usted el dineral que tuvo el Estado que pagar? Por, precisamente, irresponsabilidad. Por tener nosotros un sistema de salud que no sirve para nada. Por tener los hospitales desabastecidos. Por contratar personal que ni siquiera a estas alturas a una buena cantidad de médicos contratados y personal de asistencia no se les ha pagado. Por eso fue que tuvo que irse a las clínicas privadas. Porque no tenemos un sistema de salud oficial que sirva porque solamente sirve para robar, para nombrar compañeritos y, sobre todo, para brindar servicios a los indocumentados haitianos y a las parturientas haitianas. Dinero del Estado, del Bandex, dinero del Estado, 2 mil millones a tasas preferenciales rondando el 6,5 por ahí por ciento anual. Estamos hablando a 0.50 y pico mensual. Una tasa casi de regalo. A 20 años. ¿Para qué? Para que las clínicas amplíen, instalen laboratorios, instalaciones más modernas y cada vez sean más grandes. Está bien, yo lo aplaudo. Con el tollo de salud que tenemos de gobierno en gobierno, dependemos de la salud privada. Nosotros no podemos venir aquí a decir por decir, a decir por decir, y mucho menos a atacar por rebatiñas o por diferencias políticas. Las cosas como son. El sector de salud privado tiene que seguir creciendo porque si es atento al sector oficial, aquí nos vamos a morir todos. Pero que vayan a la banca privada. Entonces, ¿por qué, señor presidente, esos 2 mil millones no se asignan al Banco Agrícola de la República Dominicana? Oígase que, Boche, en el Día Mundial de la Salud, cuando República Dominicana está vuelta a un tollo a nivel de salud de hospitales públicos, cuando no aparece nada por vía de promesa las boticas populares, cuando a usted, si lo llevan enfermo a un hospital, se va a fuñir, entonces, oígase bien, pulseando, forzando a la brava para establecer tasa cero a 67 artículos de la alimentación cuya mayoría se producen aquí para acabar de hundir al productor agrícola de la República Dominicana. Vaya, salgan a hacer una encuesta, salgan a preguntar a los campesinos si el Ministerio de Agricultura les ha cumplido con la construcción de pozos, la perforación de pozos, si les han prestado a través del Bagrícola apenas a un pequeño grupo vinculados directamente al gobierno. Un engaño total, una estafa total, un robo total y ahora trasladan las ventas de Inespre en lugar de cumplir con el mandato del presidente de instalar mercados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre en cada provincia, trasladan a los supermercados para que vendan sus propias marcas, sus propios productos que no son mayoría productos del campo para quebrar más aún todavía y permanecer como se permanecía en la pandemia que se podía cambiar, canjear, comprar con los bonos del Estado en las clínicas, perdón, en los supermercados. Todo esto es un engaño, todo esto es una mentira. Entonces, vuelvo a reiterar, vamos a ver cómo está el campo. Atención, tenemos imágenes. Agricultores abandonados. La imagen número 3. 2.000 millones de pesos del dinero del Estado en lugar de invertir esos 2.000 millones en nuevos hospitales en vez de invertir esos 2.000 millones en crecimiento de infraestructuras de hospitales del país. ¿Usted sabe lo que es esto? Que usted tenga que gastar casi 200.000 pesos para un tratamiento de los ojos. Para dar un ejemplo, a una clínica láser, porque no se le pega la gana al presidente de la República y al sector salud de instalar un servicio de láser en el Cabral Ibaez y uno de los hospitales grandes de Santo Domingo. Pero hay que prestar 2.000 millones para que las clínicas se multipliquen a nivel privado en lugar de ofrecer los servicios a los indigentes, a las grandes mayorías de la República Dominicana. Entonces, miren esa imagen. La agricultura sin dolientes. Tras el anuncio del presidente de 2.000 millones para las clínicas, los productores agrícolas siguen abandonados. Pueden ustedes creer en unas autoridades. Pueden ustedes, amables televidentes, creer en un gobierno que se presta para financiar a los millonarios con el dinero del pueblo, con el dinero del Estado, mientras no se financia realmente a aquello que está por constitución establecido para servir a los pobres, a los más desposeídos, a los que no tienen suerte y no tienen posibilidades. Eso, señoras y señores, es una maldad. Eso es una mezquindad de la presidencia de la República y sobre todo del grupo privado que sigue ahora exprimiendo las arcas del Estado para multiplicar sus fortunas y al resto de los dominicanos que se los lleve el de los cachos. Señor presidente, usted lamentablemente cada 24 horas está sembrando la derrota de 2024. Si le molesta que se lo diga, pregúntele entonces a sus asesores por qué definitivamente vamos por este camino tan incierto que cada vez, cada día multiplica la tasa de rechazo de este gobierno suyo que ha resultado ser un fracaso en casi todos los sentidos y yo sí puedo decirlo con responsabilidad porque yo hice campaña, yo me comprometí a llevarlo a la presidencia, lo logramos, pero lamentablemente yo no estoy hecho para venir a mentir a la televisión aunque sean los míos que resulten ser una decepción. Así que vamos a ver